Avisame cuando te hay que... Bueno, estamos al aire acá en Santa Fe con el jugador del partido para mi gusto, Jonathan. Te quiero hacer una pregunta personal. ¿A quién le dedicás esta victoria? Y a mi nene, a mi hijo, es hincha a morir del bolso. Y bueno, a mi amigo Fahunde, mi hermano, más que amigo. Así que agradecido, agradecido a la gente porque la verdad que apoyan todo momento. Y bueno, este es el triunfo para ellos también. Estás muy guapo, eh. Estás robado, hermano. ¡Eh! ¡Vamos, vamos nosotros! Acá dejamos en Santa Fe. Bueno, un abrazo grande a toda la hinchada nacional. Y bueno, vamos arriba. Espero que en cuartos de final el hombre haga un golcito y nos dé la clasificación. Vamos arriba. Vamos arriba de bolso, papá. Vamos arriba. Hola, me ve. Te voy a hacer preguntas. Hola, me ve. ¡Uh! No me hagas la misma pregunta. Ya, ahí. Ya me hagas la cosita linda. Ya me hagas la cosita linda. Bueno, acá habla Jonas Rodríguez. Le vamos a hacer unas preguntitas al hombre del partido para mí, Fahunde. Que la verdad que está pasando por un gran momento. Bueno, Fahunde, ¿qué te parece la clasificación, el partido de hoy? ¿Qué me podés aportar? Bueno, la verdad, primero que nada, mandarle un saludo a mi familia. Después agradecer a mi compañero, a lo del equipo, especialmente al número 5. Es un pilar fundamental para el equipo. Lo que quieras, lo que te parezca vos para cerrar esta nota. Pero vamos a cantarla juntas. Vamos a cantarla juntas. Conocerita que dice... Conocerita que dice... Conocerita que dice... Conocerita que dice... Gracias.